Hola, Freddy, ¿qué es lo que se llama el doctor Félix Pazzi, ex-gobernador del Departamento de la Paz? ¿Qué es lo que se llama Freddy? ¿Qué es lo que se llama Freddy Félix Pazzi? ¿Qué es lo que se llama el doctor Félix Pazzi? ¿Qué es lo que se llama el partido político de la Paz? ¿Qué es lo que se llama el grupo de Bolivia de la Paz? ¿Qué es lo que se llama el grupo de Liga de la Paz? ¿Qué es lo que se llama el grupo de Liga de la Paz? acá como una cara vale agradecerse más una tk entrevista acá programa o cama félix a moita mañana verdad que se toqueta que coyuntura ni ausencia y casma que estaba dejar aquí bolilla marcasana como se toqueta a muy para quitar provisto que en acerciones por agua está con jamás suma a muy asma que hacen se toqueta gilata félix sin soja sapat un camarada loraseña ucán si va a constitución política del estado o caja amara pero no la ciudad marcanza marcanacanza campana cancha vale vali suma disiplina sisks nasa ucama takpach akana katokawap akitina kate jistir utapki ak instituto nacional estadística ucana caro entonces vali importanti niva ajivas ataki takpacha marcanataki en incluso autoridad akita kutakán ucana caroja ucana kataki kunati políticas públicas normativas designación de asambleístas concejales ucana caja seguramente maestrata niva city va a marcanja jugada que excepción la sionaja si te va a marcan gilta taxe ucamar jamaba alina caja un tallataña de seguramente entre su cuarto avalias que a casinso taquinita que me diga las culiacas las artes de ilave feliques y caja haber acta o en asaraniana katana chica santa cruz marcanu waere khani hakta piazji la paz mark ya ni ac cosí qa del petto cut a enestas in cumart que la que la satélite aversa la culpa de su manta anteet aractawo maahu alia de ha tag atatao sociología to pensa camco asnambi chila ta felix humasex guberna doro cumaya todo goles y todo félix evidentemente santa cruzaja may marajas ayantaba lleva departamento félix nos espero con la caja de comité cívico cana caroja o cana caja no saca departamento pachana kabul y marco pachana salta señal de ucamata a ver y cañan y quizás 2019 diseñando gilata félix como saranta y france o catanta vallatana que 23 de marzo 2024 cachapoca se va a llevar y chagan a dar un jamás o panacaja noche pero ingaña ni va a resultados finales un ramete sap que institucional el instituto nacional de estadística no septiembre o canaca o resultado ucan eucat seguramente a mañana si realmente santa cruzaja o alja que pinta y el batalla anoclas cauca municipios abalja que jamirán tatáñe o si nos caucama campuna gata salja pataña sigla de anácaro ucana con ingenio y seguramente septiembre ucana ucato a autoridad una caja asamblea nacional fundamentalmente un japan y acá distribución de recursos de coparticipación popular particularmente municipio una carvaca ucana acá y ucata única para ganiva no distribución de escaños parlamentarios concejales ucana caro pero ingaña ni con jamás y acá resultado final o ingaña en peraneo anchite a 6x nate caocnir marcas gilta tana caocnir marcarosa disminuí ataneo anchite fácil exactamente solamente acá autoridades del instituto nacional de estadística o pana que seguramente cannes capa de publicación lo japan eucat somos seguramente analista con jamás a saltatán y la cuya ca cual y que la taf el ex me se toque trajo manaca con jamás quizá cada movimiento tercer sistema a cipta con la tejanía oa tanta chavina casut hija yuca toquen a que hasta elecciones su carga casta sin ataque gilata félix hay que se toque tejan estaba práctico a ver movimientos el sistema organización política a nivel nacional no obliga taba y acá partido una de acá partido igual que otros partidos no participar en las elecciones generales dos mil veinticinco una caja saranta prava elecciones dos mil veinticinco dos mil veinticinco no seguramente con bucas y niva mamá congres jama para la equipa niata que kukitín pisara ñani que en anac para el movimiento del sistema sapakit sarani hanukaj walha partió una acción tapine uja a ruski papjava unio ucana naya ha incluso departamentos de unión nacan existua a castellan sataba en tronque en tronque en tronque histórico esa castellana ronja pero si es nava naya ha sabaituá no no chan tapisena organización social en acampi incluso partido nacampi que tiene acá te deja opinión pública lorapke que tiene acá te deja politico nacampi que han partido ni ucana car maya que con tapisena ucansar sana ucama amtata utge ucala sata bloc histórico no pero ucaha suma amtani ataki han iskachasina ha utkani pataki niya naya ha aymarato a kichuatva indigineato a sanyatakesa ni arato a mistisuto a sanyatakesa no punto saran sana ucaha ni tan chichkama ha toku ya taakite un asate movimiento al socialismo sarhatan ha ucaha tukuchi ni sanyatango pero tajeneviat tan peor aquí va acá exclusión y eskachasina kaja racismo kanakaja y waluki va peor jamak yo saranta waeje entonces ucaha tuku sin no pero ucaha dependeva kujama tsa realmente saranta isna constitución política del estado ucaha en chichpo kataki teja en chichita por ejemplo constitución política del estado ha se esteja en ha penja en un estado plurinacional entonces recoge todas las concepciones se recuera cam se esteja y no democracia comunitaria utkpan no ucaha parlamentario na casa alcalde na casa aconseguen la casa maa parte de que elixispan usus y costumbres ucatojita pero leía de 1096 de organizaciones políticas anilka ya kawaije teja o de akala leía de 1096 no si va solamente para ti político ucsa takwa y listo atani maa asa asamlista nacional asa consejal asa alcaldesa taquene pero si vas amtase costumbre nakajaneja ucama xitej pero constitucional el kataski pero leía nakajane ucamar mis tratara mis tratara mis trataretej no entonces ucaliinik poca simpataje constitucional estado plurinacional sata jajai perani plurinacional a utinik poca simpataje no parlamentario nakajaneja ucama xitej pero jane ucama xitej entonces ucato aseva mohomoyen tersiristaja mapit makatsna y listasna no parlamentario nakajaneja ucsa talurap jaspa kunjama teke el kataki constitución política del estado ucama xaranta y en ataki uca constitucional estado plurinacional sata jajai perani plurinacional a utinik anchichkam igual sisna justixtokitza justicia ordinaria justicia comunitaria es este jajai pero anchichkamaja unate leyena camisto hay queja justicia ordinaria ucsa taqi carcel ucsa na kata kiki mistos queja pero pero justicia ordinaria e inteligencia ordinaria ucsa na kiki martia cikán, y hoa chakamarkansa y iska marcanza no cocao de anacax castigitapje ucali eficiente hankholket s'tepinkio pc jane ucqia taqi teja ni maligis lura taqi teja jinto su caja solamente parlamentari makatka naneja ucaki de china iu ucna ja kikitina kikte ucama lo que tiene que te afiliada que central obrera boliviana trabajador a salario pero comercia antinaca transporta asociación campeón a salario de extantes o cana catequeja ni mamá le hizo que teja si te apuntas naban con pisa acá código de comercio casa modifica ya entonces pero constitución 18 años en vano entonces ucatpí acá muy intercistema es que está en muni más bloque histórico no más bloque más amante xarantas na parlamentario 80 y ataque acá norma conforme a la constitución ucana que el canta en patak ucama wanchita amtatás que ucana cava reunión la cansa para la tasca entonces ucata queja evidentemente chama ya se impara muy bien tercer sistema ucata kinga cito a chisca más y la tacu ya que el equipo gilata doctor félix salienta tatau comandana campano skip kirisa a carona cannes por tánic y por tánita oa los que es que ya ni unilata félix camps a las que una marcha el monta marcaro tuja tenía tequila está félix y la coliaca le hace visto a taten y chitina que deja simpatizantes militantes inscritos en el padrón no suma que serán taisna a partir ha pején estáis la ucala ya que elección angelina no caja depende ni va no por taquesa para manisa ucama antanispa ucala y chamat santa sarante ya tanichachasa barmisa uciba como interés este manja ucana caja en chisca más sada departamentos nueve departamentos ucana cha mancha tasquiba ucala y ucama que gila chaman tasis nai no y ucama sabayarista y choro gilat cuyaca félix y part atato hay camata gilata félix patsy ex gobernador hay cámara que chico que hago marcas pampisa a los que para actan y gilat cuya canad hay hay aquí pan filata félix hay hay aquí pan y lata gulia kashayla de que planta pinitaki walix a venyan y gilata félix patsy pampis a los que para actan gilat cuya canad ni araquiva patungka pakal konik atan pechatana ya tungka loa pachata sanyan ya ni tungka alwa pachat gilat cuya canaka radio ni ata wena kapan pisaran arekinyanik y